Nos encontramos en la cancha de Atlético, estamos con Ezequiel Morina. Bueno Ezequiel, una derrota dura frente al Capo de la Tordilla, cada vez le queda menos margen. Bueno, por ahí el repechaje clasifica uno solo, se hace complicado, pero bueno, hay que ganar este domingo como sea, otra vez de visitante. Bueno, buenas noches Diego, y sí, como decís vos, es un torneo bastante corto, donde a nosotros se nos acaba de poner una oportunidad muy importante, que era sumar allá en la cancha del Capo de la Tordilla. Sí, como dijiste anteriormente, se nos van agotando las oportunidades, creo ya, los números dan, pero creo que si vamos a la agilidad, se nos están agotando las posibilidades de lograr el objetivo, que sale primero. En estas últimas fechas, yo creo que después del clásico, lo que es, tema de lesionado, expulsado, vienen complicaditos, no vienen pegando ninguna, entonces se le hace por ahí, cuesta arriba, un equipo por ahí que es corto, y con expulsado, y lesionado, la verdad que ha hecho este último tiempo una enfermería aquí en Atlético. Sí, como decís un poquito vos, el tema de las expulsiones, después de las lesiones, por ahí sufrimos, también no lo recuperamos, yo creo, después del partido con el 24, creo que no pudimos recuperar todo el plantel, así que estamos medio complicados con ese tema, pero a seguir metiéndole no queda otra. Bueno, a ir ahora a la colonia de San Bartolomé, ganar, y empezar a cortar esa mala racha, y empezar a, por ahí, a ser levantada, como hicieron cuando vino Ceja, de 4 o 5 partidos al hilo, pero, bueno, se puede hacer, ya lo han demostrado una vez, bueno, hay que ver qué pasa ahora, a partir de domingo, se empiezan a cortar las chances, y el domingo hay que ganar, y empezar a sumar de a 3. Sí, como decís vos, ¿no? A ver si podemos cortar con esta mala racha, ¿no? De sumar de a 1 o perder directamente, ¿no? Sumar sin puntos. Así que, bueno, el día de domingo tengo un partido duro, es una semana complicada por el tema de la lluvia también, así que, bueno, enfrento de la mejor manera, ¿no? Seguil, muchísimas gracias. No, gracias a vos, hijo.